Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales han sido elaboradas las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de Administración, Departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña Insertar y hacemos doble clic al ícono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo, los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo, las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón Aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, Administración, Comercial y Marketing. La cuenta de código, esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. Cuánto tiene cada departamento es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar. Doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activos únicamente los campos de administración y comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte. En esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en administración y en comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase, continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.